Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you para Álvaro, happy birthday to you, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo a serenio diez mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale. Y las cuantinas arriba de la vida Ahí vamos a entrar en una canción que le cantemos Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que lo felicitamos Y que sigamos viendo mucho más Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida te faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegaron aquí a compartir Y será bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumpla mucho y más Que la Virgen lo cuide Que lo cuide bastante Porque yo de mi parte también lo cuidaré Mil felicitaciones Y que cumpla mucho más ¡Venga un aplauso bien bonito para Álvaro! ¡Sí, señor! Pero vamos a iniciar de canciones bien especiales Para Álvaro en este día En el día de su cumpleaños Y es lo que dice mi viejo Esto dice así Él es un buen tipo mi viejo Que ando solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mí hay un vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina de lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo El aplauso bien bonitos para él Sí, señor Continuamos de canciones para ti Me odio, mi viejo Lola Se van perdiendo en el tiempo, señores Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mil recuerdos de niño Cuando la estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que la actitud abrazaba Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Te ves hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se van cubiertos de ruedas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh, señor, y de estar en el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío, pobre, que se nos fue lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver Capazos de cerebro Y vamos con eso que dice aventurero Y eso dice ¡Ay, el chico bonito, sí, señor! ¡Ay, la, 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 la... Yo soy el aventurero El mundo me importa a poco Cuando una mujer me gusta Me gusta besar en el todo Me gustan las altas y las chaparritas Las placas, las gordas y las chiquititas Salteras y vidas y divorciaditas Me encantan las cartas de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Por ti tu corazón El mundo me importa a poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Arranca y sepa randear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo furtito, también el chapán Lo mismo les bailo que tengo Que un pan, también un carabe Que algún chochechea Yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden, sí señores O no respondo Vamos a ver Yo soy el aventurero El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta besar a todos Me gustan las arretas y las chaparritas, las suecas, las gordas y las chiquititas Salteras y filas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegas, que no sean celosas, me encantan las chatas con corras balosas Que tengan hermanas, que no sean celosos, que tengan sus novios cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero y hasta luego mis puentes, por ahí nos vemos ¡Aventurero! ¡Aventurero! ¡Yo soy! Y ese aplauso bien bonito, sí señor Bueno, continuamos de canciones, pero antes vamos con unas palabritas Tal vez alguien quiera darle unas palabritas a nuestro cumpleañero Álvaro ¿Quién? Dijo yo ¿Alguno a los hijos? Tal vez ¿Quién? ¿Quién? Bueno, alguien que le dé unas palabritas a él, por favor Bueno, diría yo que primero que todo es dar gracias a Dios por la salud de mi tío Y gracias por las enseñanzas, por tener siempre su familia reunida, es un gran ejemplo hoy en día Y lo estimo mucho tío El aplauso bien fuerte y bueno, vamos a continuar con una canción que nos pidieron en el repertorio porque nos dijeron que le gustaba mucho las canciones de Antonio Aguilar Y vamos con esto que dice Triste Recuerda y vamos con esto que dice Triste Recuerdo Y esto dice así Y las palmitas que se escuchen El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no, que no te puedo olvidar Arco dice Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que de tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y ese aplauso bien bonito Sí señor Y salud Salud para todos Salud En mis locos desvelos Mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y ese aplauso bien bonito Sí señor Que se escuche Y bueno continuamos con esta canción Y eso que dice Caballo de patas blancas Y eso dice así Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en ancas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quieran Ya saben que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero Caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y el aplauso bien bonito Para nuestro lucero Sí señor Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Les presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y ese aplauso bien bonito Sí señor Bueno y continuamos con esta canción de Vicente Fernández Eso que dice el hijo desobediente Yo sé que todos ustedes se la saben Y van a servir un trago para que brindemos Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Domingo es tan narrante Se encontraron dos mancebos Metiendo vano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de mi corazón Quítese de mi corazón Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada La letra Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que dañe el sol Antes de que dañe el sol La vida te ha de quitar Y salud Y saludcito para todos Sí señor Y salud Eso sí Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado El caballo colorado Hacía un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Y ese aplauso bien bonito que se escuche Sí señor para todos ustedes Estela Estela Por su mamá Fabio Por tiempo Por tiempo Por tiempo Por tiempo Bueno y vamos con el show del mariachi Me acompañan con las palmitas Y esta dice así El marachiloco quiere bailar El marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no lo deja El marachiloco quiere tomar El marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Queremos tomar pero no nos invitan Y la vuelta Y cha, 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 cha Tú me traes un poco loco Un poquititico loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me bailo un poco loco Bueno y nos vamos con el zapateo del mariachi Y las palmitas Cha, cha, cha Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me bailo un poco loco El aplauso bien fuerte y bien bonito que se escuche, sí, señor El aplauso bien bonito que se escuche para nuestro homenajeado y para el mariachi que hacemos entrega de este fusillo para que sigan tomando whisky ron o todo lo que quieran, con mucho cariño y para su merced, para que lo disfruten, un placer haber estado en tu cumpleaños, espero que les disfrutamos muchísimo esta serenata. Nosotros somos el marachiloco. Primera gracias en la próxima ocasión Y trago ocho Y la llamo a la llamo Y la llamo a la llamo Y la llamo a la llamo a la llamo Y la llamo a la llamo a la llamo a la llamo Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Si te gusta tener la llamo De la llave Visita Y la llamo a la llamo Y tengo la llamo a la llamo Y Empire Y路